Bueno, siempre, siempre empezamos con Mayra Enrique, se decía antes de entrar al aire a platicar cosas. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, muy bien, gracias. Un gusto estar aquí. ¿Trabajando fuerte? Sí. De hecho, ahorita venimos de una feria de servicios en Villas de San Juan, donde tuvimos actividades de salud, de deporte, de activación física, y también un programa que estamos intentando implementar de leche subsidiada, apoyando la economía familiar ante los incrementos a la gasolina, al transporte, pues se vio afectada a la economía familiar y estamos tratando de apoyar, así que de allí venimos. El tema del transporte, vaya tema, ¿no? Siempre te pregunto al final cómo estás de salud, pero hoy te voy a preguntar al principio, ¿cómo vas con tu tratamiento? Bien, muy bien, gracias a Dios ya me cambiaron el proceso de la quimioterapia, ya me empiezo a recuperar, espero que ya se note. Ya empiezo a recuperarme. Nunca se te ha notado para mal. Pero ya es una mucho menos agresiva, más sencilla y más fácil de llevar, entonces ya muy contenta y ya lista para volver a estar en las calles también y en el sol, que era lo que tenía prohibido. Muy bien, y qué bueno porque ya dentro de poco habrá campañas. Oye, Mayra, a ver, bueno, primero los temas nacionales. Estás en el Congreso y en las comisiones donde se está debatiendo la ley de seguridad interior, la regulación de la participación del Ejército en tareas, pues digamos, de seguridad pública, de hecho, ¿no?, un tema pospuesto por 10 años después de que inició esta guerra contra el narco, pero que también mucha gente dice, no tenemos por qué tener esa ley, no hace falta, es el fracaso de las policías y más bien se trata de que las policías funcionen y no de que el Ejército entrese la chamba de las policías. Y desde luego ya los que tienen muchas prevenciones por el tema de derechos humanos, ¿no? Así es. Es un tema muy complicado donde efectivamente ya se ha presentado este dilema. Podemos lograr la seguridad teniendo tan rebajada la seguridad pública municipal y cuando tenemos tanta desconfianza también en las policías estatales en el país, pues bueno, la solución es en la institución que sí es confiable para los mexicanos, como es la Marina, como es el Ejército. Sin embargo, pues Acción Nacional ha estado propugnando porque esto sea de carácter temporal, que los apoyos que se dan a las entidades sean, tanto fortalece sus capacidades propias, tanto en los municipios como en los estados, y ese es el debate. Pero desafortunadamente nos hemos enfrentado a una presión por parte del grupo parlamentario del PRI que con un falso dilema está alegando de que se urge aprobarla, porque si no la aprobamos así va a haber mucha inseguridad. Pues bueno, ahorita está el Ejército participando, no se ha podido avanzar demasiado, pero esto es por la falta también de estrategia coordinada y única para todo el país. Entonces, bueno, me parece que es un falso dilema y lo que nosotros estamos buscando es que haya debate, no que se pretenda presionar diciendo que si hay algo de inseguridad o si esta se incrementa tiene que ver con la falta de esta ley, porque eso es falso. Más bien lo que tenemos es una revisión completa de las políticas de seguridad y la legislación al respecto. Pues me parece que el problema de la inseguridad tiene varios componentes, pero uno de ellos que no es menor es la muy mala estrategia para enfrentarla por parte de los poderes públicos. Así es. Y te voy a mencionar algunas cosas. ¿Cuánto nos tardamos en la reforma penal en el país? O sea, en preparar y en capacitar. Primero, a las fuerzas que procuran justicia, a los ministerios públicos y a los agentes ministeriales, también a los jueces. Y hoy vemos que en todas partes los gobernadores, ante la ineficacia de sus policías ministeriales para comprobar los delitos, le achacan a la ley el problema. Bueno, lo que es cierto es que esa reforma no buscaba que todo el mundo fuera encarcelado, al contrario, lo que buscaba era quitar todo el problema que tenemos de sobrepoblación en los centros penitenciarios y lo que buscaba también era un sistema garantista, porque también del otro lado estaba una serie de violaciones a los procesos, un ministerio público que era omiso, que en algunos casos investigaba y en otros casos... La confesión como la prueba reina. Una prueba tan importante en el proceso y que esta pudiera ser obtenida por medios ilícitos. Bueno, todo eso se trató de combatir y se busca una reforma que no tenía por objeto combatir la inseguridad. Lo que tiene por objeto es la procuración, la impartición de la justicia y que realmente se sancione quien ha cometido un delito con las pruebas suficientes y si no, que no fuera encarcelado desde el primer momento y que resultara cinco años después o como el caso de las mujeres a las que luego nada más se les pide perdón, muchos años más y que al final se les dijera nos equivocamos. De eso se trataba. Del otro lado está todo el tema de seguridad, que es otro tema diferente y donde desafortunadamente no ha habido ni los recursos ni tampoco las estrategias generales ni nacionales para combatirlo. Pero si le estás echando dinero bueno al malo, o sea, sabes que tus policías son deficientes, pueden ser corruptas, pueden estar penetradas por el crimen organizado y sin embargo ahí está el Fortasec, ahí están todos los programas que les dan más dinero a esas corporaciones. Es que en realidad ni siquiera es tanto, son solamente algunos municipios los que se ven beneficiados con estos recursos y por el otro lado todo el recurso ha sido centralizado. El gobierno federal ha pretendido monopolizar toda la seguridad, pero no tiene ni siquiera forma de respondernos en el tema del crimen organizado, que es lo que le corresponde. Y ahora también pretende hacerse cargo de las cuestiones de los delitos comunes. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Si no puede atender ni lo que le corresponde, ¿por qué está centralizando los recursos y dejando desprotegido a la población que vive en un municipio ante la delincuencia? Esa es la de diario, la de que te roban tu casa, la de que vas caminando y te atacan. Y que además ya se ha hecho mucho más violenta y que ya ha puesto en riesgo la integridad de las personas. Entonces, bueno, hay una mala estrategia en la distribución de los recursos, en las competencias, en las capacidades. No se ha pretendido de ninguna forma fortalecer ni revisar a las policías municipales, sino solo desaparecerlas. Y yo lo que veo de fondo es que lo que ha pretendido el gobierno federal es solamente controlar el recurso, no resolver el problema. A eso se ha dedicado. ¿No van a madrugar, preistas, ecologistas? Todos los días estamos intentando despertar muy temprano antes de que nos demos cuenta que el dictamen ya lo están pretendiendo subir a un orden del día. Cada semana nos anuncian una fecha. No quieren que se abra debate. El argumento es que ya tiene que salir, que tiene que salir en forma urgente porque si no esto va a seguir creciendo. Pero no están dispuestos a preguntarle ni a los especialistas, a los investigadores, a las organizaciones de derechos humanos, a los gobernadores, a los municipios, a los ayuntamientos, no están dispuestos a debatir el tema. Y por otro lado, y desafortunadamente están pretendiendo hacer un uso, me parece, partidista y político del ejército, cuando lo mandan a que declare y nos pide y nos exija, cuando esa es una tarea que debería hacer el secretario de Gobernación y no encomendársela a nadie más y mucho menos contaminar las únicas instituciones que son creíbles todavía para los mexicanos. Muy bien. ¿Algún otro tema federal antes de pasar a otras cuestiones? Pues nada, que nosotros vamos a seguir peleando eso, pero vamos a seguir también con el dedo en el renglón de que queremos policías municipales fuertes y queremos los recursos para que así sea. Pero esa no es tarea también de los alcaldes y de los gobernadores. Así es. Vemos un intercambio de acusaciones intenso entre todo el mundo y no una chamba de coordinación. Exactamente. Y porque desafortunadamente se ha utilizado ya la seguridad desde el punto de vista político. Hay entidades a las que ya ahora que gobierna el PAN, ya se ha salido la fuerza federal, han pedido incluso que se retire el ejército, como es el caso de Tamaulipas, y lo dejan solo. Sabiendo que es uno de los estados clave en el combate al crimen organizado. Hay otros municipios donde tampoco se les da ningún tipo de apoyo y en cambio hay otros donde hasta se les ayuda a ocultar las cifras, como el caso del Estado de México. Primer lugar en secuestros, primer lugar en feminicidios, pero para evitar la alerta de género, pues simple y sencillamente desclasifican los delitos. Entonces, eso no es posible. Se está haciendo un uso indebido de la información en materia de seguridad. Se está ocultando, se está maquillando. Todo esto entra ya. Todo esto ya es un tema electoral, ¿no? Es un tema desafortunadamente electoral y político, e insisto, están pretendiendo que las instituciones que deben de ser imparciables y confiables estén entrando a un juego que no les corresponde y que no deberíamos de permitir que así sucediera. Pero el tema está muy delicado en el país, o sea, un nuevo gobernador perseguido por la justicia, ya en las fichas de Interpol, César Duarte, una reacción ahí de intentar golpear a Javier Corral porque eso fue a jugar gol, que no tiene nada que ver con robarse miles de millones de pesos. Y también el tema de un fiscal en funciones, acreditadísimo, famoso, poderoso. Nadie se dio cuenta de nada que el fiscal de Nayarit, Edgar Vieira, era el jefe del cártel de Nayarit. Y si te preguntas si la Procuraduría General de la República no tenía información de ningún tipo, no sabía, no tiene coordinación con el gobierno de Estados Unidos en el combate al crimen organizado, eso no es creíble y es cuando te das cuenta del manejo político. En el caso de Chihuahua, desafortunadamente también como se logró hacer la detención de los posibles implicados en el homicidio de la periodista, inmediatamente las reacciones fueron exageradas en contra del gobernador y ha habido una serie de acusaciones, pero también ha habido un retiro del apoyo pretendiendo dañar al gobernador cuando a quien daña es a la población. Entonces yo creo que esto es lo que ya no se puede permitir. Y luego del otro lado vemos a personal del ejército saliendo a dar declaraciones, lo que nunca había sucedido, pidiendo que se aprueben y debatiendo contra un posible candidato. Bueno, creo que esto ya está, queda claro que está ingobernable el país y que Peña Nieto carece de total liderazgo, de credibilidad, que él lo sabe y que por eso está usando a otros actores. Creo que también pasa lo mismo con el secretario de Gobernación. Bueno, y Guanajuato, Guanajuato, ¿cómo ves Guanajuato? Te voy a decir el panorama. Bueno, ya empezaron algunos actos de pre-campaña medio encubiertos. En San Luis de la Paz, esta semana, un desayuno encabezado por Fernando Torres Graciano y Juan Manuel Oliva. Todavía no se dijo la palabra mágica de candidatura ni nada, pero ahí estaba la gente reunida. Vemos las redes sociales y todas las huestes en torno a la Secretaría de Desarrollo Social ya tienen hasta logotipo, donde resalta el DS, se llama con decisión y es la D y la S que significan Diego Sinue, ya están ahí. ¿Se va a ir de las manos esto? Estamos en marzo de 2017. A mí me parece que lo que ha sido es que es un poco exagerado también toda esta pretensión de regular la participación de aquellos a quienes que esperan un cargo, porque evidentemente para esperar una posición... ¿Pretensión de quién? De cualquier candidato, de cualquier partido. ¿De los órganos electorales? No, en la ley, en la ley, que estamos pretendiendo regular en exceso, porque cualquiera que quiera acceder a una posición tiene que ser visible y tienen que ser acciones que sean conocidas. Entonces, luego nos hemos puesto demasiadas trabas, hasta en la participación en los medios, creo que luego resulta hasta absurdo, y buscamos entonces los artificios para brincarnos. Creo que eso es peor, creo que lo legítimo sería que quien aspire lo diga, asuma con recursos propios, sin usar recursos públicos. Está bien, pero hay un doble juego. Primero todos se muestran preocupados y van a ir a reformar la ley, ¿no? Y luego todo el mundo trata de burlar lo que la ley dice. Esa es la parte que... Pero la hipocresía viene como que de la clase política. Y lo estoy diciendo como... O sea, me parece que eso está muy mal, porque el mensaje que se da es que pone reglas para luego brincártelas. Entonces, yo creo que lo que deberíamos de hacer es una reflexión seria de si tiene sentido toda esta sobreregulación a la que hemos llegado, que no ha tenido ningún efecto positivo, y que por el contrario lo que da la idea de impunidad o de falsedad en la participación en la política. Yo creo que lo legítimo es que quien quiera lo diga de frente, asuma el costo de decir que pretende ir por una posición determinada y sobre todo que lo pague con sus propios recursos. Creo que el tema es el uso de los recursos. O sea, que digas, soy secretario de Desarrollo Social de lunes a viernes, aquí están las cuentas claras de eso, y sábado y domingo, con otro dinero que no es ese, hago campaña. Y con otro personal que no es ese y con otros programas que no es ese. Pero cuando ves al secretario particular de Diego Cine cabezando la campaña, si dices, tienes tus dudas, ¿no? Porque es a qué orden. Bueno, también lo lógico es que tú tengas en tu equipo a los de confianza, ¿no? Eso también, a mí me parece lógico. Entonces, creo que ya tenemos que revisar. Y no se va a situar el PAN en una posición de fragilidad. Digo, aquí no hay oposición, mucha. Pero jurídicamente pueden empezar a darte el acto como partido político. Yo espero que dentro del marco legal ya comience también a establecerse, más bien con premura, las reglas al interior del partido de la participación, en este partido y en cualquier otro. Yo creo que lo importante es que ya... ¿En serio ves a Humberto Andrade poniendo reglas? Pues lo tendrá que hacer, porque finalmente este es un tema que tiene que llevar una conducción, precisamente para que nos salga de las manos. Yo creo que lo importante es eso. Si conocidas las reglas, alguien las viola, entonces ya lo podemos señalar. Pero no conocidas las reglas, pues creo que entonces cualquiera puede hacer lo que decida. Y tienes un tema nacional, tienes tres precandidatos en campaña corriendo también que buscan en los estados adeptos. Es absurdo decir que alguien pueda aspirar a la presidencia de la República si no es conocido en la República. Entonces, este juego es un juego, me parece perverso, de decir que no queremos que aparezcan, permitamos que aparezcan. Bueno, pues algo está mal en esta fórmula, algo está mal en la legislación y lo tenemos que ver. Hay algunos personajes que con el pretexto de que son dirigentes o que tienen un cargo determinado pueden aparecer, otros que no lo pueden hacer. Y entonces a mí me parece que ahí es donde comienza la inequidad. Y la equidad es un principio básico en la participación y en la democracia. Entonces, si este se rompe, ahí sí ya no tiene sentido. Creo que eso es lo que tendremos que estar de la tienda. Y tú, Mayra Enríquez, ¿sigues viendo a dos candidatos o precandidatos en Guanajuato o esa más? Yo creo que no hay una definición clara aún porque no conocemos aún la regla. Y también hay que señalar que falta todavía toda la legislación en materia de paridad. Pero hay presencias, digamos. Hay presencias y yo no descarto que aparezcan más. Más de dos. Yo también creo que pueden aparecer más. Muy bien. Así que me parece que hay otros nombres que también pueden ser tomados en cuenta. Mi interna pregunta es, ¿por qué en Guanajuato el PAN no le da oportunidad a sus militantes femeninas? ¿Por qué solo hombres en esas campañas? Pues a lo mejor luego ves a ya una mujer participando, no lo sé. Yo creo que eso también depende de las reglas. Y también hay que decir que el tema tiene que ver con una cuestión estructural. Los tomadores de decisiones generalmente han sido hombres y pues la lógica es que sean sus cercanos, sus conocidos, con los que han trabajado, con los que han colaborado. No creo que haya tampoco una intención maligna de no dejar que mujeres participen. No, pero hay una cultura política preponderante. Y ya está estructurada en nuestra sociedad que las mujeres están en ciertos ámbitos, hasta cierto nivel y no las percibimos en cargos mejores. Es muy sencillo, si Márquez estuviera en el gabinete tres mujeres o cuatro, yo creo que alguna podría estar destacando. En el gabinete no las tenemos y bueno, creo que esto es sintomático no solo en Guanajuato, sino en el resto del país. Solamente alguien como Javier Corral, que sí tiene un gabinete paritario. ¿Cuántas mujeres hay paritario? Sí. ¿Cuántas, digo, 23 candidatas alcaldesas? ¿Cómo ves al PAN para atender ese reto? Me parece que el PAN está preparado, que las mujeres están preparadas y que no habría ningún inconveniente en que así sucediera. ¿Cómo van a reaccionar los panistas masculinos? Mira, yo creo que aquí el tema es que es una realidad en la que ya no se puede dar marcha atrás y yo creo que aquí ya comienza, ahora sí, a perfilarse el tema de las competencias. Ya no solamente el tema de la amistad, de la cercanía, sino en este momento ya comienza a ser más importante el tema de las capacidades personales, del propio perfil, para estar destacando. Y yo también lo que considero es que hay otros espacios. Lo que ha pasado es que a las mujeres no se les ha permitido llegar a los cargos unipersonales y, por ejemplo, en el caso de León, que una mujer gobernó, pues no tenía ninguna mujer en los espacios de toma de decisión. Creo que eso es lo que hemos venido heredando. En este momento, pues sí, mujeres van a estar en las alcaldías, pero también hay otros espacios para los hombres. O sea, creo que esto no se contrapone de ninguna forma. A mí sí me da mucho orgullo, mucho gusto saber que vamos a tener la oportunidad de que más mujeres estén al frente. Te pregunto finalmente un tema que tú conoces muy bien, que es lo del zapotillo y que se ha convertido en una cuestión muy complicada, candente, pues, bueno, y sobre todo, pues, ya con un retraso evidente y con una, enredado en una solución, o en una falta de solución, mejor dicho. De hecho, como viste, hubo una reunión esta semana, a mí me llamó mucho la atención y te digo que en la reunión se hayan tomado una foto muy cordial el gobernador Márquez, el alcalde López Santillana y el director de Conagua, y ayer el gobernador haya venido a decir que no quiere a Bengoa. ¿Por qué no se lo dijo ahí a Conagua? ¿Por qué no mantuvo una posición más firme? ¿Qué caso tiene mandarse recados por los periódicos si te acabas de reunir? Tal vez se lo dijo, yo creo que aparte se lo ha dicho en tribuna. Aquí yo sí tendría que señalar que este es un tema que se ha debatido en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Hemos estado al pendiente particularmente Ricardo Sheffield y yo de este tema y me parece que ha sido señalado con toda claridad que si la empresa es insolvente tenemos que hacer el cambio de la empresa, pero ese no puede ser el motivo por el que no avance zapotillo. Y del otro lado tampoco podemos dejar que los tintes electorales de alguien de Jalisco que pretende una posición diferente también nos esté afectando. Y creo que también el asunto por ahí está de fondo. Todo esto que vino, esta última revolución mediática tiene que ver más con asuntos de carácter electoral y es lamentable, sobre todo, la nula actuación de Conagua. A mí me parece que aquí a quien debemos responsabilizar es a Conagua. ¿Y tú se han reunido con el director? Ricardo lo ha hecho. Ricardo está ahí el tema particularmente. Nosotros lo hemos estado apoyando, pero Ricardo ha hecho las gestiones y todo el grupo parlamentario de Guanajuato ha estado respaldando también y dando el seguimiento. Pero yo sí quiero señalar con toda claridad que Conagua ha sido omiso no solo en este tema, sino en muchos otros que vienen afectando a la entidad y que también está afectando particularmente al campo guanajuatense y seguimos sin que haya respuesta. Creo que es una de las dependencias con mayor rezago y más ineficientes que tenemos en el país. Hay quienes opinan que de todas maneras el sabotillo no es más que una solución temporal y que el problema de fondo de una más eficaz gestión del agua ese no lo hemos empezado a revisar como política pública. Bueno, cuando yo estaba en el organismo, en Zapal, como representante sí se comenzaban a ver los medios alternos que primero también necesitamos recuperar los mantos y en el tiempo en que se usara zapotillo eso iba a suceder podía ayudarnos y por otro lado también el cierre de los procesos clandestinos y comenzó toda una tarea para ello tan así que incluso hubo señalamientos en medios de comunicación porque hubo quienes se consideraba afectado por ello. Yo creo que sí se han tomado algunas medidas y obviamente también la planta tratadora. Yo sí creo que ha habido elementos importantes pero que tampoco es posible una planeación cuando tenemos tanto retraso y no hemos podido brincar ni siquiera el primer paso para poder implementar las otras medidas que tiene el organismo ya preparadas. Este es un tema en el que han intervenido investigadores, especialistas el propio organismo, el IMPLAN, la sociedad civil ha tenido una enorme participación tiene una construcción de largo plazo pero desafortunadamente está estancado desde hace algunos años. Seguirán en el tema, me imagino. Yo creo que tenemos que seguir peleando con ello y la verdad es que también las omisiones que tiene el gobierno federal en este sentido las complacencias que tiene para la falta de trabajo de Conagua pues son evidentes para toda la población. Mayra, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, como siempre un abanico de temas a tratar con Mayra Enríquez a todos los cuales le entra, sin duda. Gracias. Muchas gracias. Regreso.